Música Contame de nuevo historias de villanos y superhéroes Donde éramos los primeros en usar nuestros poderes Contame otra vez los mitos que entretenían mis días Entre acordes redonditos de Clapton, Floyd y otras misas Contame quiero saber Cuanto sufrir si estás mal En las buenas voy a estar Y en las malas más Y en las malas más En estadios de Baldosa Jugamos la vida a un gol Recuerdos, nostalgia y patio Con pelota de cartón Para toda nuestra vida Contas conmigo de cero Cuidando tu ojo de águila Está en mi puño de acero Contame quiero saber Cuanto sufrir si estás mal En las buenas voy a estar Y en las malas más Y en las malas más Música 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 Contame quiero saber Cuando sufrir si estás mal Cuando sufrir si estás mal En las buenas voy a estar Y en las malas más 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 Música Gracias por ver el video